Lamentable noticia, Agapito de Cero en Conducta murió. Lamentablemente este actor que en su momento fue muy popular, Cero en Conducta fue uno de los programas más exitosos de la barra de comedia de Televisa. Lograban niveles de audiencia inauditos en la televisión mexicana, estoy hablando de 40 puntos. Fue un programa exitosísimo, sobre todo en su primera temporada, donde estaba Sheila, donde estaba Luz Helena, y en este caso este actor murió el jueves, murió ayer, lo reportaron a los 48 años de edad, aunque otros tienen otras cifras, pero pues parece que la cifra es, o sea la edad era de 48. Luis Miguel Hernández se llamaba y muchos lo conocimos como Agapito en la escuelita de Televisa en Cero en Conducta. A través de la cuenta de Caro Flores, quien era su sobrina, informó la muerte del actor, quien participó en programas de comedia de Televisa y pues acaba de fallecer el día de ayer este actor en paz descanse. Vi que Jorge Ortiz de Pinedo ya dio el pésame a través de las redes sociales, envió un mensaje, por supuesto, pues de una persona que trabajó muchos años con él y un hombre muy divertido, muy talentoso. Muy encantador, muy encantador, un gran comediante, por supuesto, después de ser en Conducta participó en muchísimos programas de comedia y yo como siempre lo digo con personajes así tan divertidos, ellos nos hicieron reír durante muchos años y hoy merecen nuestro reconocimiento y por supuesto recordarlos siempre con una sonrisa, porque esa era su labor. Descanse en paz este gran actor Luis Miguel Hernández, para muchos conocidos como Agapito, un personaje complejo, porque era un personaje... Muy estereotipado, como todos los de Televisa, ¿no? Sí, mucho. Obviamente con todos los clichés de la comunidad gay, pero él lo hacía maravilloso, muy gracioso. Claro. Es el que le tocó hacer. Sí, ese programa específicamente, recordemos que era, porque es lo que hemos hablado, no, no, cuando se critica mucho que se quieren cancelar programas de antes, no, no, o sea, la cancelación no aplica, como se dice, para el pasado. La historia de la televisión. Era efectivamente un Televisa muy estigmatizado en muchos sentidos, un Televisa que ponía personajes muy burdos, tal vez el de él sí lo fue, pero esto no le quita el valor, como dices tú, al actor, ¿no? No, el actor es otra cosa. Es que cuando criticamos lo estereotipado de los personajes, no es que yo me pongo a... Yo me imagino cuando los actores están estudiando, voy a estudiar actuación para hacer personajes maravillosos. Yo no creo que un actor diga, voy a estudiar actuación para hacer el personaje de un gay, y lo voy a ridiculizar y voy a hacer un estereotipo. Pues ellos sueñan con hacer, pero pues es lo que les toca, ¿no? Ajá. Es lo que hay. ¿Y toca personajes así? O sea, si no lo hace él, lo va a hacer otro. Se lo dan a otro inmediatamente. Y era divertidísimo él. Él era en sí divertido. Era un programa que ya ves que tenían, que sea a la persona con sobrepeso, ¿no? Sheila. Que sea el que no veía bien a la de lentes. Que también como la atacaban, ¿no? Ajá. Es que ese programa tenía todo el bullying del mundo. ¿Eh? Porque se hacían bullying entre ellos en el programa. A la maestra. A la maestra Canuta. Al gay. A Sheila. Sí. A la que no veía. A todos les tocaba su parte. El luchador. ¿Qué otros personajes? Había una facilota, ¿no? También. Había una norteña que hasta pistola traía. Ay, que no se dejaba de nadie. Lourdes de Champs era. Ajá, Lourdes de Champs. Que se retiró para producir cine. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, bueno, descansa en paz este actor. Y a quienes nos preguntan por qué murió, se desconocen las causas. No. No sabemos. No sabemos si fue por coronavirus. Que mucha gente cree que sí. Pero no lo sabemos. Entonces. No lo han confirmado, no han dicho nada. No.